¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Vaya troleada nos metió Valve el día de ayer, pero han sacado información muy importante que nos da pistas de lo que va a ser la actualización de esta noche. Debería llegar hoy, lo dijeron ellos mismos por Twitter y además de esta actualización os tengo un sorteo muy muy importante que va a ser en la segunda parte del vídeo y va a ser con una competición que seguro que os va a encantar. Así que espero que disfrutéis muchísimo el vídeo y vamos a ver que nos tiene preparado Valve. ¡Let's go! Ayer fue un día muy complicado, toda la escena competitiva y casual estaba atenta sobre la actualización que al final nos llegó. Pero vamos a hacer un recopilatorio de lo que sucedió el día de ayer. Quebo, periodista argentino, filtró que había un desarrollador jugando en la beta del mapa de Survival. ¿Por qué van a tocar en mapa Survival o Battle Royale si no lo van a sacar? Esto da muchísima información, chicos y chicas. Esta noche puede que tengamos ese mapa tan esperado que cambie CSGO de una manera increíble. Y luego, minutos después, de repente ¡BOOM! Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. CSGO cambia su banner a unas ratas escalando. La gente ya empezaba a trolear diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué significa la rata? ¿Por qué pone Valve ratas? Según me han comentado, pues, gente americana, gente inglesa. Hay un dicho allí que se llama Rat Race que básicamente es escalar entre todos hasta llegar a una meta. Básicamente es un Battle Royale, chicos y chicas, todos compitiendo entre sí para llegar a ser el mejor. Por lo tanto, tanto el desarrollador jugando en el mapa de Battle Royale junto a este banner significa, chicos y chicas, que seguramente sea lo que tengamos. Hoy no está 100% confirmado, pero las pistas indican que va a ser eso. Después, ¿Qué es lo que pasó? Se cae la página de CSGO. Todo el mundo ya estábamos diciendo, vale, ya viene la gran actualización. Esto fue más o menos a la una y media hora española y de repente Valve pone esto. Le estáis leyendo el tuit ahora mismo. Básicamente quiere decir que están trabajando en ello y que si el jueves nos viene o estamos también disponibles. Bueno, bueno, causó un revuelo, tantísima gente insultando, tantísima gente molesta porque dejaron atrás planes para esa gran actualización. Yo esperé hasta las 5 y media de la mañana y no salió nada. Pero, como digo, tenemos esa pista. Es que de hecho hay gente que le sentó muy mal, por ejemplo, Snorrus. Y básicamente eso fue lo que pasó el día de ayer. Dicho esto, chicos y chicas, os traigo la siguiente parte del vídeo. Os traigo una sorpresa. La gente de Betway me ha retado a competir contra un tipster, alguien que apuesta en CSGO. Hacer el mejor tiempo en su mapa. Y si gano, me llevo un carambí dopler, un pedazo de cuchillo. Así que espero que os guste esta segunda parte porque tengo muchísimos nervios de saber quién es el ganador. Y bueno, chicos, ya ha llegado el momento de que veáis quién ha hecho el mejor tiempo en el mapa de Betway. Y para ello os he traído a mi competidor, Andrinos. ¿Qué tal, compañero? Aquí estamos, muy bien, crack. Bueno, han hecho una competición entre un streamer youtuber de CSGO y un tipster de CSGO. Para aquella gente que no sepa qué es un tipster, es una persona que apuesta a diario en CSGO. Y se forra como tú. Así que, Andrinos, el ganador se lleva un carambí dopler. Yo lo quiero. Yo lo quiero más que tú. Yo tengo cuchillitos, Andrino. Bueno, tiene sus cosas. Así que vamos a ver tu mejor tiempo y luego vemos el mío. ¿Qué te parece? Venga, vamos. Vamos a ello. Tres, dos, uno, ya. Os tenéis que quedar hasta el final del vídeo para saber, chicos y chicas, cómo también participar en este reto. Yo, de hecho, lo he hecho de una manera distinta. Yo supongo que aún no tenemos nuestra estrategia. Andrinos lo que ha decidido es empezar con el AK. Yo he empezado con la Deagle, por ejemplo. Pero vamos a ver quién es más rápido. A lo mejor nos sorprende. Lo que me está sorprendiendo es... ¿Cuánto de Pace? ¿Sensi? ¿Qué llevas? Llevo 1.0 de Sensi y 400 de Pace. Es un poco raro. Hostias, tío. ¡Hala, hala, hala! Ahí la han liado. Es que se puede acceder por la venta... Uy, uy. Yo pienso que tengo muchas posibilidades viendo. Bueno, esto lo estás haciendo rápido, cabrón. En esta parte me pongo muy nervioso porque si hago lo anterior bien, ¿sabes? Aquí empieza a fallar. Que creo que es lo que te está pasando a ti. Y llegamos con un 45 segundos con 9 décimas. ¿No está mal? ¿No está mal? Ahora toca ver el mío, chicos, para saber quién ha sido el ganador en el chat. A ver quién confía en mí o quién no. Así que cuando tú me digas, le damos a mi repetición. ¿Estás listo? Listo. Perfecto. Vamos en 3, 2, 1... ¡Ya! Yo como veis he empezado con la Deagle. Y de hecho aquí hay una cosa muy guapa porque puedes hacer un colateral. Y a partir de aquí empieza la magia. Para mí esta es la parte más complicada del mapa. ¿Para ti cuál es? Nada, para mí esta también. Porque tienes que memorizar dónde salen los spawns. Porque si matas a uno... Claro, con 400 CP no te jodes. Como veis puedes acceder por esa zona. O sea, tú lo matabas a través de la... No sé cuál es más rápida, la verdad. Y aquí, como te digo, me he puesto nervioso. De hecho, ahí habéis visto cómo he fallado una bala. Yo creo que lo he hecho bastante rápido. Vamos a ver el tiempo en 3, 2, 1... ¡Tres, seis, nueve, tres! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Muchísimas gracias a todos por las felicitaciones, Andrinos. ¿Qué ha pasado? No sé, no sé. Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Yo creo que he estudiado mal al repe de gente profesional. Porque este reto lo ha hecho muchísima gente. Así que, bueno, me llevo el cuchillo. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Me habrá llegado por un tradeo. Tengo ese Carambit Doppler. Pero no lo quiero para mí. Va a ser para vosotros. El ganador lo iba a sortear de una manera, Andrinos, con sus seguidores. Que, bueno, pues, apuestan con él. Y yo, con mis suscriptores. En este caso, he ganado yo. Así que, chicos, ¿cómo participar en el sorteo de este Carambit? Lo primero que tenéis que hacer es, bueno, jugar al mapa y marcar un mejor tiempo. El mejor tiempo se lo enviáis a Twitter de Betway. Y os van a dar 5 euros totalmente gratuitos. Lo segundo, inscribiros con el enlace que tenéis en la descripción. Muy importante. Si no hacéis esto, no podéis optar al Carambit Doppler. Dentro de una semana, en mi Twitter, daré el ganador. Vuestro mejor tiempo junto a la inscripción, por favor. Además, lo bueno de esta página, vamos a verla también, la página Betway. Es que Andrinos te dan, a la hora de depositar, te dan un plus de dinero, ¿no? Sí, digamos que te doblan el depósito. Tú metes, por ejemplo, 20 euros, 10 euros, vamos, lo que quieras. ¿Sí? Hasta 150. Y te doblan el dinero. Ajá. Y, bueno... Sí, pero tendrías que hacer condiciones. Tienes que hacerlo a unas cuotas y... Bueno. Vamos, que se saca muy fácil. Yo ya lo he sacado en 3 días. ¿En 3 días? Ni tan mal. Bueno, y lo mejor es que tienen las finales de la SL Pro League para apostar, ¿no? Sí, sí, correcto. Que, de hecho, tenéis viernes, sábado y domingo para hacerlo. Astralis te ve ganar porque tú antes me has dicho que si gana Astralis se llevan un millón de dólares. Así que todo Astralis, ¿no? Todo Astralis. Y, bueno, también coméntame de Betway por qué es una página que gusta tanto. Porque, por ejemplo, patrocina a Mate in Brasil, también a ninjas y pijamas. ¿Tiene algo en especial? ¿Es igual que el resto o qué? Mira, porque yo creo que es la mejor, aparte de porque tiene el premio a mejor sala de eSports, es porque la hacen gamers y creo que los gamers piensan también en nosotros. Y tienen hasta para apostar, pues, si se mata con un Zeus en una granada. Con una granada. Está muy bien. Está guapo, tío. Bueno, como veis aquí, tenéis todos los partidos. También hay Call of Duty, Dota, Rainbow Six, si lo veis. Pero nosotros nos centramos en CSGO, que es lo importante. Así que, bueno, os he enseñado la página. Gracias a la gente de Betway. Porque, no sé, las promociones molan, pero de estas maneras son muchísimo mejor. Con el mapa y también, evidentemente, con ese dinero que os dan gratuitamente. Así que, chicos, de nuevo, para participar en el sorteo del Carambit Doppler, enviarles la imagen de vuestro mejor tiempo a Betway. Os van a dar 5 euros para depositar gratuitamente. Y, además, inscribiros en la página. Ya si queréis depositar, depende de vosotros. Pero si lo hacéis con el link que tenéis debajo, de puta madre. De hecho, tenéis que usarlo. Así que, Andrinos, lo siento mucho, tío. A veces se gana, a veces se pierde. Pero, un placer haberte tenido por aquí. Un placer para mí también. Se lo lleva uno de tus suscriptores, que también es importante. Hombre, por supuesto. Y, chicos, sobre la actualización, como sabéis, voy a estar toda la noche esperando. En cuanto salga algo, lo tenéis en el canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.